Hola a todos, hoy vamos a leer el libro de las cuatro estaciones y mientras vamos a escuchar las cuatro estaciones en el ordenador de Timmy que empiece el espectáculo ¡Primavera! 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 ... ... ... Miren, miren Lely, miren Lely Mira Lely a las 4 está aquí Bueno, ¿qué ha pasado? Castilla, ¿vale? Castilla, ¿vale? Castilla, ¿vale? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no La primavera da paso al verano 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¡Otoño! ¡Otoño! El otoño da paso al invierno. ¡Invierno! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Llega otro año y la fiesta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Misión cumplida! ¡Vamos! ¡Vamos!